O sea, se cubren. Ustedes, manzanilla, manzana, cebolla, algo así. Vamos a hacerle todos los yuyitos. Juntos distintos, pero de a poquito. Tacos todos, todos tapaditos. Tuito el día, después hay tanto frío. Vamos a irle a un yuyo de clavo. Con cadena y perfumito pa' verano. Ta que pucha que la vida está pagando. Pa' por otra que prenderle y ir comprando. Lo brandolindo están los fueguitos. Aquí dentito está calentito. Estoy segurito que los yuyitos y que Dios bendito lo va a rodar. Ya fue, ya vino, largante un mito del olorcito que va a curar. Los yuyos buenos son para eso. Vamos a sacarlos pa' reposar. Tata Dios, siempre ha sido lo buenazo. Tata Amita, lo fuego y yo esperando. Calentito es mejor pa' mejorar. Calentito es mejor pa' mejorar. Ahoritita lo despierto y va tomando. Que la hojita está quietita y ya está abajo. Calentito es mejor cada día. Calentito Wedin, Ya vino largando un mito del olorcito que va a curar. Los yuyos buenos son para eso, vamos a sacarlos para reposar. ¡Gracias por ver el video!